Se perfila con derecha, la mete Pérez, tiene el descuento, Pérez, Pérez, Pérez Corta bien así Minichi, barría, Silguero, saca como puede Minichi Balón para Salazar, saca Minichi Viene el centro de Rodríguez por lo bajo, quiere sacar uso, va a tener el gol Barraca central, se viene con la pelota Minichi, te va cayendo a Galeano Lo tiene Galeano, 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 solo contra el arco Galeano Y el tercero lo liquida Barraca, Galeano, gol Allí la domina Benítez, por el medio Aguirre, viene para Aguirre Muy largo el pase, intercepta Minichi, manda hacia adelante Minichi Se la lleva Minichi, se adelanta, entrega para Tapia Toca Tapia, se proyectó Minichi Levanta la cabeza, engancha a Nicolás, sigue Minichi, tocó al medio Saca León, Viegas, lo complica a Minichi, la tiene que reventar Minichi Vamos para Aguirre, solo por el medio Enrique Aguirre va contra Minichi, lo supera, no, muy bien Minichi Miranda, rebota en Minichi Vendrá Enrique con el centro, le pega al negro, pelota al área Saca Minichi, la deja para el 10 Al surdo, mete Jiménez, Aguirre habilitado, la bajó de pecho, volvió Minichi Con los justos, sacó Nicolás Angonetani, le pega de primer al mano Se prepara Minichi, se venían tomando con Miranda, sacó Minichi Atrás Jiménez, prefiere hacerla él Sigue Benítez, se metió en el área, va Benítez Viene el centro, Minichi Va a pasar Sosa, mete Enrique, Aguirre habilitado Lo va a encarar a Minichi, rebota en el pecho de Nicolás Sale por derecha Minichi Engancha Miranda, pelota al medio Minichi, falta de Basoler Otra vez Enrique, está habilitado Viene el centro Minichi que la peina Empató Bobini, mete Nadal Viene el centro Saca Minichi Todor, Carpintero La mete larga, campo rival Despeja Minichi Recuperando muy bien la pelota, saca Chispas Los pies de Ezequiel Dos Santos La mete larga para Eduardo Termina cortando Minichi Con Esproat El balón ya largo A nadie Eso buscaba Quintero Termina sacando Minichi Resiona Gómez Derecha solar Guarda Cebedo, campo rival Lo va midiendo en el aire Minichi Todo saca Chispas prácticamente buscando en área rival Viene el centro de Müller Termina sacando Minichi en punto penal Aquí busca el local Arriba gana Dos Santos No hay nadie Por eso recibe para la salida Minichi La pone en campo rival Un bus que va a probar Un dolor de cabeza Cineros Se ha acabado de cabeza Minichi Sigue Mendoza Por adentro Pivotía bien Quintero Mendoza Fugruza Muy bien Minichi Aquí se la lleva el número 6 Va trasladando al central Busca Lila Aquí Quinteros Sigue Quinteros Al piso Con Minichi Salió solo Se comió el loco De vuelta Minichi Por el sector izquierdo Le pide la diagonal Jiménez Sigue Ochoa Se hizo la personal Tiró el taco Y entre León y Minichi Le cerraron los caminos Pelotazo largo Para que vaya y la pelee Milton Jiménez Chocó durísimo Cargando sobre la espalda De Minichi La pelota para Jiménez Es buena esta Minichi que En dos tiempos Despeja el peligro Centro de Ochoa Jiménez Para Masanti El cabezazo No llegaba nadie por atrás No la pudo Empujar hacia el arco Masanti Y ahora se viene Minichi Y empieza a correr Bebacua Devolución para Minichi Si la hace bien Pueden liquidar el partido Recuperarse Pierderá con Mateo Se quiere meter en el área Traba Minichi Va al piso La hace rebotar Buzzi La tira hacia adelante Para Abad Va ganando de cabeza Minichi Mateos Va pinchando para Arse Anticipa Minichi Candomero para buscar La apertura del marcador Y en el centro de Mateo Es la pelota para arriba No podía ganar de cabeza Rubano Le va quedando para Minichi Le pone el cuerpo Calegari Torres Pero pierde Y sigue Minichi Avanza Minichi Por la izquierda La pide por el otro lado Esprobat Va Minichi La acomoda El toque por bajo de Minichi Para Mandarino Otra vez para Minichi Que está dentro del área Minichi Le pegó Metió el centro Rubano hacia adelante Pica Benedetti Porque ahora la tiene Abad Bien yendo al piso Minichi Tarda un tiempo más Pero igual se viene Abad Le va ganando León Se mete en el área Solo Benedetti Sigue Abad Hace la persona Abad Cayó Abad Que bien Minichi El rebote La saca León Minichi hasta ahora Le digo al Barenga Impecable la defensa Mete el freno Mateo Cortita Querer Rubano La va entregando Para Abad Cortó Minichi Que Minichi Le das un changüí Se manda Agarra la lanza Ahí va En esta Se frenó La va sacando Nis A pelear La va segundo Contra Minichi Falta de segundo Igualmente ganó Minichi Lo movió justito ¿Vio ahí el bracito? Arriba Arce Minichi Viene el centro de Mateo Es la pelota Por el segundo palo La va sacando Minichi Se viene Benedetti Se la sacan de abajo Bien yendo al piso Minichi Que se cruzaba El centro La pelota por arriba La saca Minichi Viene Colombini Antes Minichi Bien Raca que viene a buscar En el primer palo Le quedó Minichi ¡Gol! 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 En el deportivo Barón A los 26 minutos La sorpresa La sorpresa La cancha de la luz El gol lo hizo Barón El gol lo hizo Minichi ¡Gol a uno! Y un salvo y cero Vega cruza Vega cruza La perdió Vega Robó Ramírez Lo tiene Minichi Minichi ¡Gol! 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 Apareció Minichi Después de que Ramírez Robara la pelota Hicieron una muy buena jugada El centro atrás El amago de Minichi Para dejar en el piso Francese Y definir Por Minichi A los 21 minutos De este primer tiempo Gana el líder Gana el puntero Del campeonato Gana Morón En el bajo Flores Morón 1 Fénix 0 Ahí pasó por arriba Prín El centro llega De Friel Y cabezaca ¡Gol! ¡Gol! Acaso un solo goleador Es sí Juega de tres Pero es el goleador Del quemero Nicolás Está Ramasco También para buscar Está Pirquio Habíamos marcado La paridad Cuando parte El tiro libre Minichi está Habilitado Le cae bombeada Por detrás A Perafán No es la primera vez Que Minichi anticipa Y la clave No es la primera vez A Perafán No es la segunda vez No es la primera vez A Perafá No es la primera vez Sin por el tiempo